Este lab que puse acá tiene todo el código sobre el cual se va a trabajar hoy y tiene también un laboratorio con algunos ejercicios. Si alguien quiere ejercitar esa parte. Entonces lo que se va a ver hoy día va a ser el Modelo de Iluminación de Funk, así se llama. Este modelo, como ya lo debieron haber visto en las clases teóricas, intenta modelar la luz en una escena, modelar el comportamiento de la luz y es una técnica que está como lejos de ser 100% realista, de hecho tiene harta falla y todo eso. Pero lo bueno es que es fácil de implementar y es súper rápida. O sea, no tiene un alto costo computacional. Entonces, este modelo lo que tiene son tres componentes, como ya han visto. Tiene la componente ambiental, tiene la componente difusa y tiene la componente especular. Y las tres van a modelar como distintos comportamientos de la luz. En la componente ambiental lo que modela es como el reflejo que tienen los rayos de luz y que llegan a lugares medio indirectos, como que la luz siempre se refleja en muchos lados, en muchas superficies y puede iluminar hasta superficies que no están en directo, no ven directamente a la fuente de luz. Entonces, eso es lo que intenta modelar la ambiental, pues como una luz de fondo. Es como más para sombra, ¿no? Claro, sí. Justamente, es para las partes que están en sombra. Y matemáticamente esto es como una constante nomás, un mínimo, un mínimo de iluminación que siempre va a estar presente en todo momento. La componente difusa ya es más lo que está en directo contacto con la luz, con los rayos de luz en realidad. Por ejemplo, si tenemos un objeto, tenemos una fuente de luz acá. Sabemos que la luz aquí es omnidireccional, sale hacia todos lados, es una luz puntual y aquí solo se va a iluminar lo que esté en contacto directo. Esto va a estar en sombra. Entonces, la difusa trata de modelar ese comportamiento. Y la especular ya trata de modelar como los reflejos. Cuando uno mira, por ejemplo, una superficie brillante, totalmente como metálica. Tiene su luz acá. Tiene su sombra. Dependiendo de a dónde uno mire, por ejemplo, si uno está parado acá, aquí está el ojo, va a haber como un reflejo acá, directo de la luz. Esto va a ser como súper iluminado. Esa es la parte especular. Sigue como los reflejos de una superficie metálica, cuando uno ve como la luz blanca. Entonces, estos tres componentes lo bueno es que se pueden separar. Y después se calculan por separado en el modelo de Fonk y después se juntan todos. Entonces, bueno, la ambiental es el más fácil porque como es una base, basta de solamente una constante. Entonces nosotros tenemos un valor que va entre 0 y 1 y que va a dar, por ejemplo, la iluminación base. En caso de que fuese 1, significa que todo está 100% iluminado. Es como si no hubiese sombra, no hubiese espacio para sombra. Por ejemplo, acá podemos tomar el ejemplo. Este ejemplo no tiene aquí implementado el Fonk todavía. Es simplemente una esfera con un mapeado de textura, nada más. Y si nosotros pusiéramos una ambiental de 1, veríamos esto mismo nomás. Y estaría 100% iluminado. Es como una intensidad colorada. Sí. Sí. ¿Y si pusiéramos 0, qué se vería? Si pusiéramos 0, se vería todo oscuro. ¿Pero se lo vería o se vería todo negro? ¿Como una pura imagen de negro? Eso, se vería, sí, todo negro. Ay, ay, ay. En realidad después va a tener más sentido cuando implementemos la difusa. Bueno, la difusa, como toma en consideración... A ver, andemos todo acá. La difusa toma en consideración la luz, la fuente de luz. Y toma en consideración las caras. Porque necesitamos saber aquí qué caras como que están mirando hacia la luz. Para saber que le llega directamente. Todas las caras que estén apuntando hacia afuera es porque no le llega luz. Entonces, aquí nosotros utilizamos información de la posición de la luz, de la fuente de luz, y las normales. Las normales de la superficie. Y esa es toda la información que nosotros tenemos cuando cargamos el modelo. Afortunadamente. Entonces, nosotros podemos partir con un ejemplo acá de esta misma esfera. Mejor. No. Ah, bueno, mejor. Oh, se guarda la cuestión. Entonces, nosotros tenemos una esfera. Y tenemos una fuente de luz. Vamos acá al lado, acá arriba. Y entonces tenemos que, podemos verlo en 2D para simplificar el cálculo. Tenemos que este círculo tiene las normales de su superficie. Siempre apuntan hacia afuera. Formando 90 grados con la superficie. Entonces, una forma de saber si está en contacto. Qué parte están como mirando hacia la luz y qué parte no. Y también podemos ver en qué grado están mirando. Utilizando el producto punto entre un vector que apunta hacia la luz. Por ejemplo, podemos tomar, no sé, en este punto de acá. Podemos tomar un vector que apunta hacia la luz. Y un vector que, el vector normal de la superficie, que es este de acá. Y según el ángulo este, va a tener una cierta iluminación. Si este ángulo, si alfa es cero, significa que está mirando directamente hacia la luz y por lo tanto tiene que iluminarse completamente. Podríamos poner que tiene que iluminarse un 1, que es todo. Si ese ángulo forma 90 grados, por ejemplo, en este punto de acá. Imaginemos que esto, aquí un vector que apunta hacia la luz, formaría 90 grados. El ángulo, el ángulo fuera 90, tendría que iluminarse cero. Y cualquier valor superior a ese, también. También se ilumina cero porque no está mirando a la luz. Cualquier valor que esté entre cero y 90, va a estar iluminado en cierto grado. Por esta fuente de luz. Esa es como la idea. Este ángulo es el que se mide entre la normal de la superficie y un vector que podemos... Espera, mejor pongámosle N a este y este pongámosle L. Y L es un vector que sale desde el punto hacia la luz y la N es el vector normal de la superficie. Ah, ya. Si tenemos una luz acá, y tenemos una superficie que es así, sabemos que son normales, van a estar como meas así. La partida. Y en todos estos puntos, porque supone que son todos como vértices, porque nosotros en NGL tenemos una normal por vértice, vamos a calcular como un vector que sale hacia la luz, desde este punto, y el vector normal. Y ahí vamos a sacar el ángulo. Y afortunadamente nosotros podemos utilizar el producto punto entre dos vectores, porque el producto punto lo que hace es darnos el coseno de este ángulo. Entonces si yo tomo el producto punto, entre aquí N y L, eso va a ser el coseno de alfa. Y afortunadamente... Debe existir la librería de arcoseno, le aplico arcoseno al dot en L, y vamos a tener alfa, ¿no? Sí, sí, así se puede. Pero lo bueno es que el coseno ya está entre 0 y 1, y justamente está entre 0 y 1, entre 0 y 90, así que el mismo coseno es esta transformación. Entonces solo nos quedamos con esto. Entonces, y de esta manera podemos calcular como el componente difuso de la cara, por así decirlo. Tenemos el producto punto entre el vector normal, en la dirección de la luz, y ahí tenemos el componente. ¿Pero esto lo vamos a tener que implementar a mano el font, o es parte de una librería? Todo esto se hace a mano. Nosotros, lo que se tiene así es que esta función dot ya existe. Ya existe una función del producto punto. Igual que la función del proceso, pero claro, el cálculo de vectores tiene que ser a mano. Pero eso lo, más ratito voy a explicar cómo se hace con el OpenGL. Ya, entonces. Ya, eso es para el componente difuso, entonces. Se ocupa la dirección de la luz, la normal, y se saca el coseno del ángulo. Y ahora para el componente especular, es muy similar. Pero ahora hay un nuevo personaje en el asunto, que es como la dirección del, perdón, la posición del espectador. En este caso, el espectador es la cámara. Entonces, ahora no solamente necesitamos la posición de la luz, sino que también necesitamos la posición de la cámara. Y la especular. Entonces, el especular. Ahora, similar el modelo, ¿cierto? Tenemos una superficie que tiene sus normales. Un palito. Nosotros tenemos una fuente de luz. Y tenemos un espectador. Entonces, para calcular el componente especular, lo que se hace es ver cómo se relaciona el reflejo de la luz con respecto a la posición del espectador. Porque el especular ya tiene que ver más con los highlights de la iluminación. Entonces, lo que se utiliza es esta misma dirección de la luz que habíamos calculado, pero ahora en inverso. En vez de ver una dirección que sale hacia la luz, estamos en una dirección que va desde la luz hasta el objeto. Y en base a la normal de la superficie, imagino que este es el vector normal, este es el vector L, pero negativo. Esta es la normal de la superficie. En base a estos dos, vamos a sacar un vector que refleja. Que es el reflejo de L con respecto a la normal de la superficie. Y acá tenemos el mismo alfa. Estos dos ángulos son iguales, porque este vector de acá, que es L reflejado, es este vector que va desde la luz cuando se refleja con la superficie. Y nosotros tenemos también aparte otro vector acá, que es el de la dirección del ojo. Entonces, nosotros ahora utilizamos como la misma idea, pero utilizamos este ángulo. Este ángulo, el de la luz reflejada con el del ojo. Y ahí podemos ver si está mirando directamente al reflejo de la luz, o está un poco corrido. Y para sacar este reflejado, este vector reflejado tiene, OpenGL tiene una función que es reflect. Que uno le manda como el vector, en este caso L, y le manda la normal, sobre cuál va a reflejar. Y esto te da este vector, LR. Y después, para ver este ángulo, volvemos a hacer el coseno. O sea, el producto punto entre ahora LR, y de ojo. Entonces ahí nos va a dar el coseno de este ángulo. Hay una diferencia, sí, con lo anterior, que antes nosotros queríamos eliminar toda una superficie que esté mirando hacia la luz, pero ahora solo queremos que nos muestre como el reflejo de esta luz, en un punto muy concentrado. Y por eso se ocupa la función POU, donde esto se eleva a un cierto exponente que va a determinar qué tan concentrada se va a ver la luz reflejada. Si este exponente es grande, se va a ver muy concentrado. Cada vez un puntito más chico, pero más brillante. Eso es como una superficie muy reflectiva, como un espejo. Un exponente alto es como cada vez se va a parecer más a un espejo. Un exponente bajo es el contrario. Este, ¿cómo se puede llamar? Bueno, pero este como realce de luz o esta concentración de luz se va a ver cada vez más dispersa, cada vez más grande, con un exponente chico, simulando superficies como media así mate, que como que la luz no se refleja, no se ve así como blanquito el reflejo de la luz, sino que se ve un poco más difuminado. Disculpa, pero ¿eso es como para verlo desde un ángulo o es como para todo? ¿Es como un espejo entonces? Esto es solamente desde un ángulo, sí. Entonces, ¿es como un espejo en ese punto? ¿O sí? En realidad, es como un espejo, pero va a depender. A ver si buscamos... Es como cuando uno ve como, no sé, como el reflejo de metal de un auto y le llega la luz al... Sí. Y te sega así. ¿Ese punto es esto? Sí, esto es modelando esto, el especular, justamente. Buen ejemplo. ¿Cachai? Entonces, en superficies que son como metálicas, así como la del auto, está como bien concentrada la luz, pues se ve como bien el sol. En cambio, en superficies que no son tan reflectivas, como por ejemplo un... un... el pavimento. No se ve en este punto. Es difuso. Es como para difuso. Sí, pues. Entonces el exponente este es más grande, porque es como más... más grande la superficie. Pero... Bueno, ahora cuando lo implementemos, se va a ver. Entonces, bueno, Funk Shading es como un juego de... de vectores nomás. No es tan complicado. Es pura matemática nomás, de vectores. Y... para implementarlo, sí, hay algunos puntos que hay que... considerar. Lo bueno es que solamente se juegan los checkers. A menos que uno quiera... mandar otras cosas de afuera. Por ejemplo, la dirección de la luz... la posición, perdón, del sol, si uno quiere una luz global. y la tiene que poner en alguna parte. O... si uno tiene varias luces en la escena, tiene que mandarle desde CPU cuáles son... dónde están las luces. Nosotros podemos ahora poner hardcodeado acá en el shader, dónde va a estar nuestra luz. Entonces aquí tenemos nuestro shader común y corriente. Y ese es el vertex shader, y aquí está el fragment shader. Entonces aquí lo que se está haciendo es más pasar la... tomar la información de la... las posiciones, ¿cómo se dice? dibujar el objeto, y finalmente hacer dibujar la textura. Como lo vimos en el último lab. Entonces para implementarlo, lo primero que necesitamos es... primero implementar el ambiental, que es más fácil. Entonces podemos pensar que la intensidad ambiental... pongámosle... pongámosle... este va a ser... un vector 3... y le ponemos... le ponemos algún valor... que va a ser nuestro... nuestro factor ambiental. en este caso podemos ponerle... en este caso podemos ponerle 0,5 para que se note. Se multiplica aquí por vector 3 para que... quede como 0,5, 0,5, 0,5. Entonces eso... con eso que está listo el factor ambiental. O sea que la iluminación siempre va a ser como... entre medio apagado... entre media sombra y media luz. Por eso el 0,5. El componente difuso... ya vimos que para calcularlo necesitamos la normal... del... de... de donde se está trabajando en este momento. La normal del vértice. Y un vector con la dirección hacia la luz. Ya. Y ahora es como el... viene la parte de... de donde sacamos esa información. Donde sacamos la información de la normal... y la... la dirección del vértice. Perdón, de la luz. Entonces... eso se tiene que hacer... en el vertex shader. Casi todo ese cálculo de... 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 de espacio. De donde sacar las direcciones... o sacar las... las posiciones. Es mejor que se haga en el vertex shader. Porque eso ocurre... se ejecuta una vez por cada vértice. Y el otro es una vez por cada pixel. Entonces... la cantidad de vértices... comparada a la cantidad de pixeles... es mucho menor. Entonces... es mucho menos cálculo. Y después el resto se interpola acá... en los pixeles. Entre vértice y vértice. Entonces... Nosotros afortunadamente... aquí tenemos... cuando uno declara el VAU... le mete... le mete como VBO... la posición de los vértices... la normal y las coordenadas de textura. Entonces ya tenemos las normales. ¿Ya? El único problema es que estas normales... vienen en espacio de objetos. Vienen como... vienen como... vienen como... en espacio de objetos... vienen como si... podemos pensar que están como normalizadas. Entre cero y uno. Una cosa así. No necesariamente así... pero es una forma de verlo. Están en espacio de objetos. ¿Ya? Y nosotros lo que tenemos que hacer... es trabajar todo... en un mismo espacio. En este caso... se recomienda que se trabaje... en el espacio de... de cámara. O sea... cuando ya está todo... desde el punto de vista de la cámara. Entonces... esta vertex normal... está en el espacio de objetos. Y para basarlo a espacio de cámara... lo único que tenemos que hacer es... multiplicar aquí por... por la matriz vista... y la matriz modelo. de esta manera... ahora estas normales... están en el espacio de cámara. Voy a hablar acá... Y aquí se lee... y las normales... no son... ¿cómo se dice? No es como una posición... en el espacio. sino que un vector normal... es una dirección. Y como es una dirección... su magnitud... tiene que ser 1. No puede ser superior a 1. Entonces aquí... para forzar eso... lo que se hace... es... aquí mandarle un 0. Cuando se transforma de... de vector 3... a vector 4. Entonces... esta normales... ahora se multiplican... por la matriz modelo... se multiplican por la matriz view... y ahora están en el espacio de cámara. Si nosotros quisiéramos... trabajar en espacio de mundo... habría que multiplicar solamente... la matriz modelo. Y estaría en... en espacio de... de mundo. ¿Eso es como para ahorrar recursos o no? Sí. 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 Sí, lo que pasa es que... hay un... se utiliza aquí espacio de cámara... y no espacio de mundo... porque espacio de mundo... es una multiplicación de matriz menos... que igual es harto. pero... se utiliza el de cámara... porque... acá... en la especular... se utiliza la posición de la cámara... y... y trabajar en espacio de cámara... facilita... el obtener esta posición. Por eso... aunque igual se puede hacer en espacio mundo... pero es más complicado. Es más complicado... desde el punto de vista... no de... de cómputo... sino de implementación. Ya, entonces aquí tenemos la... la cámara, ¿cierto? Las normales en espacio de cámara... y necesitamos también la... luz. La posición de la luz en espacio de cámara. Entonces nosotros aquí podemos hacer esto. Definir un V3... que sería como... la posición de la luz... y... nosotros, como dijimos, podemos jascodearlo y darle un valor. No sé, pues podemos ponerlo en el... en el 10,10... como a 10. Ya. Y ahora... esta posición de la luz... eh... ¿Hay un... un asterisco? Sí, pues. Porque yo acá... estoy poniendo la luz... en el 10, 10, 10. Y si estoy haciendo eso... ¿en qué espacio está... está mi luz? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se le ocurre? Tampoco. Bueno, la cosa es que... eh... yo estoy declarando la luz en el 10, 10, 10. Y me... y... lo estoy... estoy pensando ahora que... lo que tiene más sentido es declarar una luz... como en espacio de mundo. En una coordenada... con respecto a todos los objetos... como... no con respecto a la cámara. Entonces... necesito pasar esto... a espacio de cámara también. Entonces ahora podemos poner como... y para hacer eso tengo que... multiplicarlo por... por la matriz Vue. Como ya está en espacio de mundo... Ah, eso sí. No me acuerdo. Tiene que ser vectuado. Porque... esta es una matriz de 4x4 y... tiene que multiplicarse por un vector de... de 4 componentes. Y aquí como la posición de luz no es una dirección... se le pone un 1. Porque es una posición. Puede tener magnitud sobre 1. el vector. Entonces... eso. Aquí... Sí. Lo que pasa es que... lo que pasa es que cuando nosotros... en la cuestión de los espacios... nosotros tenemos el espacio de mundo... que es donde nosotros tenemos un 0, 0. Cuando nosotros creamos el objeto en Blender... nosotros estamos en espacio local. En espacio de objetos. Porque está como... las posiciones como que están normalizadas. Como si todo estuviera entre 0 y 1. En cambio cuando pasamos objeto... a espacio de mundo... cuando lo multiplicamos por la matriz modelo... el 0, 0 cambia. Ya no está centrado en el objeto. Por ejemplo... en el objeto. Sino que está centrado en un punto arbitrario nomás. Y ahí nosotros ponemos nuestras cositas. Por ejemplo la luz en el 10, 10. la esfera por acá. Y no sé... ponemos la cámara acá. Y después cuando nosotros pasamos espacio de cámara... todo esto... se reordena... cosa que el origen... quede aquí. Donde está la cámara. Entonces ahora todo queda... queda en la misma posición relativamente. Pero... con distintos valores. Porque acá queda el nuevo 0, 0. En espacio de cámara. Ya. Ese es un pequeño paréntesis. Entonces... la posición de la luz la declaré aquí en el espacio de mundo. Y la voy a hacer espacio de cámara acá. Y ahora tengo... tengo listo. La posición de la luz en el espacio de cámara... y la posición de la... la dirección de la normal en el espacio de cámara. Ahora para volver... uno puede multiplicar acá por la inversa. Nosotros invertimos view... lo multiplicamos por un... por este de acá. Y tenemos la posición de la luz en espacio de mundo. que puede ir y volver. Ya. Entonces... ahora solamente... esto de acá... tenemos que pasarla al fragment shader. Para que haga ahí los cálculos de... de cada píxel con respecto a la luz. Podemos hacer aquí... también el cálculo del... del componente difuso. Acá. Pero aquí se haría por vértices. Entonces cada vértice estaría iluminado de una cierta manera... y después se interpolaría al otro. y daría como... A ver si voy a buscarlo. Se vería así. A ver. Creo que acá... Es así. Así se vería. Si lo hicimos por vértices. Porque en cada vértice cambiaría el... O sea, no sería así exactamente, pero... sería un efecto muy similar. Espera, 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 espera. No creo que se llama esa técnica, pero... tenía un nombre. Donde se hacía por vértice y no por... Ahí está, ahí está. Burow Shading. Así se vería. Como por vértice. Así se hace por vértice. Porque el vértice se iluminaría y después el resto como que se interpolaría entre un vértice y otro nomás. Entonces quedaría todo medio... concentrado en los vértices. Lo que no se ve realista. Es más eficiente. Porque se hace una vez... El cálculo se hace por vértice y no por píxel. Es más eficiente, pero da un resultado igual considerablemente distinto. Si tuviéramos infinitos vértices, o no infinitos, pero si tuviéramos muchos, muchos vértices, el resultado sería el mismo. O sea, visualmente. Y si lo hicieramos por píxel. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, señor. ¿Se entiende bien? Ya, pero... A ver, quiero... Lo último... Lo último que digo sobre eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, una esfera acá. Y si nosotros lo hacemos por vértice, imaginemos que este vértice esté iluminado. Y este vértice no. Y este tampoco. Este tampoco y este tampoco. Entonces después cuando pasemos al... Cuando se dibuje todo en el fragment shader, este está iluminado, tiene un 1, y este tiene un 0, un 0. Y esto... Todo en este punto de acá se va a interpolar entre este 1 y este 0. Entonces acá va a dar 0,8, 0,5, 0,1. Y por eso se ve como medio así. Como un medio... Como iluminado medio así, como un paraguas. Eso es lo último. Ya, entonces ahora tenemos que pasarlos para allá y para pasarlos para el fragment shader los declaramos como salida. Eso es lo mismo. Bueno... Eso es lo mismo. Puede ser luz cámaras, ¿cierto? Y... normal cámara. Y aquí los declaré como vector 3, así que acá cuando se multiplica esto con esto, queda en vector 4. Para sacar los primeros tres componentes se castea nomás a vector 3. Ya. Y ahora en el fragment shader tenemos que declararlo como entrada esto. Y usarlo nomás. Entonces... Tenemos una posición de la luz y para sacar este vector desde el vértice hasta la luz lo que se puede hacer es una resta. Cuando uno resta dos vectores o sea, perdón, resta dos... dos puntos lo que obtiene es un vector que va desde el primer vector hasta el segundo. Entonces, si este punto de acá es la posición del... la posición del... del vértice, si nosotros tomamos... ya está la posición de la luz. Tomamos PL menos P lo que nos va a dar este vector de acá. Que va desde este punto hasta la luz. Con la punta en el primero. Esa es como la dirección que tiene. Y eso nos faltó. Tenemos la normal en espacio cámara y nos faltó la posición en espacio cámara. Creo que no se quiere. Posición y pos. Y eso se hace así. Pos. Cámara. Y podemos tomar esto de acá. Entonces tenemos la posición del vértice, la pasamos a espacio mundo, espacio cámara y la sacamos. Bueno, aquí se pudo haber reutilizado el post cámara. Así. Dejemoslo así. Ya. Entonces empezamos. Tenemos un vector 3 que sería como la dirección de luz. Como le puse acá. L. Que es el... Me faltó traerlo. Que es la posición de... De... Posición... Creo que igual escribí mal eso. Posición. Ah, sí. Entonces aquí tengo la dirección hacia la luz. Lo único que me falta aquí es pegarle una normalizada. Que se hace con normalize. Para que quede 100% como dirección. Sino que era como un vector en realidad. Como un vector con... Con magnitud sobre 1. Siempre que ustedes quieran trabajar con algo que representa una dirección tiene que estar normalizado. Cuando ustedes trabajan con algo que es una posición no es necesario que esté normalizado. De hecho no debería. Y entonces aquí tenemos la dirección de la luz. O sea, la dirección hacia la luz. Lo normal. Entonces lo que nos falta solamente es hacer el producto punto. Entonces volvemos con el de de difuso. Esto aquí es el producto punto entre L y normal cámara. Este de acá al interpolarse como que a veces se pierde un poco se pierde un poco como el que tenga magnitud 0 el vector. Por eso se vuelve a normalizar. Igual se puede eliminar, sí. Entonces ya tengo el producto punto, tengo el coseno y ahora solo sacamos el vector 3 que sería el componente difuso. Y bueno, esos dos están ahí. Los tenemos listos y para como añadírselo al pixel tenemos que tomar el textel que es el color que tiene cada pixel y multiplicarlo por los dos. En este caso por el app install y el difuso. Esto tiene que ser en 4. Entonces ahí ya tenemos el resultado. Justo este programa no tiene para mover la cámara con el mouse así que como que no se puede girar. Pero se alcanza a ver bien el efecto. Nuestra luz tiene que estar acá en el 1010D o sea que estaba acá pero arriba. Así que la parte de atrás está oscura. Ahora ¿saben qué? El ambiental no parece que no está funcionando. Porque las partes que debería estar 100% negro o sea la parte donde el factor ambiental debería estar funcionando que donde está 100% negro está 100% negro debería iluminarse aunque sea un poquitito en esta parte de acá. Y eso puede ser porque acá el producto punto nos da el coseno del ángulo es una función que va desde menos 1 hasta 1 nosotros no interesa si cuando va desde 0 hay hasta 1 en estos puntos en toda esta superficie de acá de la esfera de nuestra figura el coseno del ángulo es menos algo es negativo entonces lo que nos va a restar al componente ambiental o algo así entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ¿un valor absoluto? sí una forma es buena de sacar el valor absoluto o la otra es ser el max que ahí depende del efecto que quieras lograr porque otra funcione acá puede que ocurran distintas cosas por ejemplo si la luz está dentro de algo si la luz hubiese estado acá ¿qué hubiese pasado con las normales y esto? y ahí tienen que ver más o menos que depende del efecto que quieras lograr nomás entonces el máximo entre 0 y el vector entonces va a ser que en todo esto en la K el coseno del ángulo sea 0 se va a hacer 0 en todo esto en la K y ahora debería funcionar ahí está entonces se ve que esta parte está más iluminada y la otra está menos iluminada pero no está 100% apagado es por el factor ambiental hay que irme un poco entonces no es que el factor ambiental como que modela es como si atrás de esta tierra hubiese habido alguna pared y hubiese rebotado y la luz hubiese pegado acá modela como esos rebotes indirectos de luz y lo modela con una constante super chaya pero se ve bacán y bueno finalmente el especular que es como lo mismo del difuso varía un poco nomás que ahora ya tenemos tenemos esta tenemos L solo lo único que nos que en el especular se ocupa L con dirección inversa antes ocupábamos una dirección que iba desde el punto hasta la luz ahora necesitamos una que va desde la luz hasta el punto y eso es restando el vector nomás se obtiene la dirección inversa entonces podemos poner ah ya necesitamos sacar el el vector LR que es el reflejo de L con respecto a la normal de la superficie entonces pongo LR esta era con la función reflect de menos L y la normal debí haber guardado este valor pero ocupé ahora si no entonces aquí tenemos el vector LR y ahora sacamos el necesitamos el vector que va desde el punto hasta el ojo hasta la cámara entonces y para sacar este vector hacemos lo mismo que hicimos para sacar el vector que va desde el punto hasta la luz queda restarlo entonces restamos la posición de la cámara pongámosle ¿cómo lo pusimos acá? de ojo no no pero este ojo primero no no de ojo entonces restamos como queremos que apunte hacia la cámara tenemos que poner este componente primero entonces la posición de la cámara en espacio de cámara solo bueno está en el 0,0,0 está centrada en 0 y se le resta la posición del vértice en este caso era post cámara y normalizamos porque es una dirección por eso por eso se ocupa la posición del o sea todo en espacio de cámara porque en espacio de cámara la cámara está centrada en el 0,0,0 entonces sacar la dirección hacia el ojo basta con esto se puede eliminar en realidad se pone aquí como de referencia es fácil sacarlo en cambio si estamos en espacio de mundo sacar la posición de la cámara es un poco más complicado porque hay que meterse a las matrices de transformación ya pues después cuando tenemos esto lo que hacemos es sacamos mejor sacamos un auxiliar primero el especular que va a ser el producto punto entre el R y la dirección del ojo y después esto se eleva no me me siento no sé y por último sacamos el el especular y lo añadimos acá entonces ahí está el reflejito ahí arriba es como si la esfera fuera como si el sol fuera o sea el el planeta tuviera superficie metálica ahora nosotros podemos cambiar el exponente para cambiar el efecto a ver si ponemos que pasará claro ahora un punto más pequeño pero más intenso por lo que parece ahora está como más difuminado y si se fijan por atrás también salió una iluminación y eso es porque por el mismo problema que teníamos antes del coseno que el coseno perdón el producto punto que tenemos que normalizarlo o sea tenemos que meterlo entre dos valores debería estar solucionado entonces esos tres ahora ahora si se fijan no era tanto el SEO las partes matemáticas están bien llegar y hacer lo que es más complicado acá es empezar a pensar como en los espacios en los cuales están los vectores y quizás también en qué parte hacen los cálculos si los hacían en el vertex shader o en el fragment shader ¿tienen alguna duda chicos? no todo bien ahora en este caso la luz era como que todo se veía blanco porque simulamos una luz blanca como parte del laboratorio propuesto está como cambiar eso para definir la ld ls k que son estas constantes de la luz que definen como las propiedades que tiene y tu descripción no me acuerdo en realidad cuál era no me acuerdo cuál era el y cuál era k pero estaban en el material del curso y y eso ah y lo último es el desafío que era como hay una segunda textura en la carpeta de texturas que es un filtro especular que es una textura que tiene esta de acá que es simplemente blanco y negro que va a ser una forma de mapear que que partes de la textura van a reflejar y que partes no van a reflejar el componente especular porque normalmente no todas las superficies reflejan tienen el mismo material no todas las superficies son metálicas y reflejan todo por ejemplo acá en la tierra cuando uno ve la tierra al espacio no tengo idea cómo es pero no sé no creo que la tierra la parte donde hay tierra literal reflejaría la luz así como la parte donde hay agua eso y eso eso era eso es font shading utilizando utilizando OpenGL después hay otra iteración de font que se llama el modelo de blim font blim así que mejora un poco porque ya no ocupa no ocupa esta función no ocupa esta función reflect mejora el componente especular en realidad y no ocupa el reflect porque el reflect es como bien costoso computacionalmente entonces ocupa una aproximación de este vector LR que es bastante buena de hecho casi ni se nota la diferencia entonces es como más eficiente ¿no? sí es harto más eficiente y aparte que mejorar un poco la eficiencia en el fragment shader mejora harto el rendimiento en general porque el fragment shader se ejecuta una vez por cada píxel entonces si ese cómputo mejora un poquitito se va a mejorar por la cantidad de píxeles que hayan entonces es harto suma en cambio hacer el vertex shader más eficiente no es tanto porque la cantidad de vértices no se compara a la cantidad de píxeles que hay y eso si tienen dudas con respecto a la tarea bueno con esto primero queda que va a pasar toda la materia que entra en la tarea y si tienen dudas me pueden preguntar si necesitan que nos juntemos por Zoom igual me avisan nomás ya ya vale gracias yo por lo general siempre tengo dudas así que ahí te consulto ya pues dale nomás y eso pues con eso terminamos ya gracias ya chicos que estén bien chau igual que estén bien chau chau chau